Bailemos Bailemos y bailemos juntitas Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Bailemos y bailemos juntitas Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Cantando así, qué rico querida Qué triste es la despedida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Bailemos y bailemos juntitas Bailemos y bailemos juntitas Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Cantando así, qué rico querida Cantando así, qué rico querida Qué triste es la despedida Qué triste es la despedida Qué triste es la despedida Porque cantando se alegra la vida Porque cantando se alegra la vida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay